Hey amigo, bienvenido a este canal, si tú eres nuevo pues te invito a suscribirte ya que soy nuevo en esto de tutoriales de Rocket League Pero pues se vienen buenos videos y tal vez en uno de estos te sirva de ayuda y pues por eso te invito a suscribirte, dejar tu like y pues nada, vamos con el video Antes que nada, igual una disculpa por si no explico bien las cosas o por cosas así, por si no estoy haciendo nada en el menú de Rocket Pero simplemente soy nuevo en esto como lo dije y pues en este video pues ya saben que lo voy a explicar algunas cosas sobre los tradeos Y pues simplemente no necesito estar jugando tipo así, pero bueno pues simplemente yo les puedo enseñar algunas cosas y también sobre qué significa tradeos Pues para los que no saben aquí en Rocket League hay una mecánica que se trata de intercambiar objetos, de comprar cosas, de vender cosas para tener más créditos, para tener más inventario, un tipo así etc Pero bueno también como tiene sus cosas buenas también tiene sus cosas negativas Por ejemplo en los tradeos te pueden robar también tus cosas, te pueden robar tus créditos y este video te va a servir de mucho para que no caigas en esas trampas más que nada de las personas Pues bueno rápidamente te platico, antes de que Rocket League no saliera gratis, tú podías tradear gratuitamente, no tenías necesidad de recargar 500 Porque actualmente ya tienes que recargar 500 créditos a cambio de poder tradear Aunque también tiene sus beneficios ya que recargar 500 créditos te cuesta 98 pesos mexicanos alrededor de 5 dólares Y no es gran cosa, esos 500 créditos también te pueden servir para poder comprarte el pase o yo que sé Pero bueno ese no es el chiste, no es el tema Pues simplemente amigos yo les voy a decir algunas cosas de que de verdad le pueden ayudar Por ejemplo como les decía vamos a hablar de los robos porque últimamente he checado a mucha gente que los han escamiado Y pues simplemente aquí una desventaja es de que no puedes acusar a nadie simplemente de los servidores de por ejemplo Discord Si los pueden banear de los servidores pero no pueden banearlos en el juego Por lo mientras él ya no está en el servidor se crea otra cuenta de Discord, se mete de nuevo al servidor de Discord y pues hecho Pero en su cuenta de Rocket League ya tiene tus cosas y pues simplemente él se está ventajando porque tiene muchas cosas Te explico rápido, como te dije tiene desventajas pero pues simplemente si tú no caes en esa simplemente todo va a ser ventajas Yo si he caído en trampas y sobre mi experiencia te voy a contar estos errores que yo he tenido y por los cuales me han escamiado Uno de esos son las mentiras, me han dicho por ejemplo te pago en otra cuenta y se sale y ya nunca te invitas a te bloquea de Discord o cualquier cosa Porque normalmente donde más se tradea es en Discord, yo no les voy a poner ningún link en la descripción porque simplemente no tengo un Discord propio O sea que son Discord de otros canales tipo así, pero los invito pues que vayan a buscar en YouTube ya que hay muchos videos sobre tradeos Sobre servidores de Discord para tradear, para conocer gente, para jugar y pues los invito Simplemente la comunidad de Rocket es muy unida pero a veces como de que la gente no es toda la misma, o sea hay mucha gente diferente Con esto de que salió gratuito hubo mucha gente tóxica como en jugabilidad, como en los tradeos Y pues les platico, yo he caído en muchas pero simplemente muy pocas me la han hecho bien Porque yo si he recuperado cosas, ¿por qué? porque la otra mentira al tipo o tipo así Pero simplemente tienen que saber cosas así, por ejemplo tienen que saber que si se van a garaje, se van a organizar inventario Y le dan, por ejemplo en mi ejemplo en Xboxes y Diego, le van a dar en lo que es aquí en calidad Y se van a bajar donde dice inusual, raro, muy raro, importado, exótico Les platico, de inusual, exótico esas cosas se pueden quemar Y esas cosas lo más probable es que te salgan en eyedrops Que son esas como bolitas que te salen, no sé, en torneos o en eventos O también te pueden salir en, bueno con el tiempo te pueden salir también con el pase Pero bueno, por ejemplo, yo en mi ejemplo no tengo ninguna quemable ahorita que se puede intercambiar Y de hecho estas cosas son del pase, no se pueden intercambiar Por ejemplo, si ustedes tienen aquí donde yo estoy señalando una cosa que se pueda quemar Pero, ¿cómo van a saber que se puede quemar? Simplemente ven las letras que están aquí a la derecha por el medio de la pantalla Esas cosas le van a ayudar mucho ya que porque si esas letras aparecen es de que no se puede quemar No te van a dar algo que sea mucho de valor y no se pueden vender Entonces de hecho ni se pueden intercambiar por las de torneo les digo Le van a dar A en mi caso que creo que en Playstation es X Y pues simplemente aquí está Estos 5 recuadros es donde van a quemar Por ejemplo, yo puedo quemar ahorita esto, esto, esto y pues es esto Imaginemos, voy a dar, pues ya vieron el botón que me aparece para intercambiar Digo, para quemar Le van a dar pues aceptar, luego le van a dar que sí Y pues en mi caso me salió esto Pero todo esto va a ser de los torneos Entonces no tiene chiste Aquí pues le va a salir algo de inusuales, va a salir algo raro Ya de raro les va a salir algo pues muy raro Luego importado y luego exótico Que claramente sube su valor Por ejemplo, una inusual la puedes vender Creo que son 5 por 10 créditos Una rara por 10 créditos Muy raro pues puedes vender una de 30 a 40 créditos Una importada de 50 a 60 créditos Y un exótico de 200 a 250 créditos Les digo porque ustedes a veces pensarán Que tienen cosas que no son de valor Pero de verdad, créanme que en su inventario Pueden tener muchísimas cosas No quiero que caigan, por ejemplo En estas cosas de los pases No sé dónde lo encontraré Pero por ejemplo, a ver Yo aquí tengo un carro que es del pase Por ejemplo, el Remix GXT Que es este, simplemente Y también, por ejemplo Yo he la del anterior pase Esas cosas no cuestan mucho Cuestan de 20 a 40, tal vez 50 créditos Y hay mucha, digo, hay muy poca gente que se los compra Normalmente son los novatos Porque piensan que esas cosas cuestan mucho Pero en realidad no, no cuestan mucho En realidad solamente te están estafando Pero bueno, simplemente tienen que saber algunas cosas así Por ejemplo, de que si te gustan las llantas que trae el tipo Y pues ya se las quieres comprar Porque se ven bonitas, tipo así, ¿no? Pues simplemente les digo que están cayendo en una vil mentira Y de que simplemente los van a estafar Si no se alejan de esas personas Para tener más seguridad Simplemente tengan su ID, tipo así Para reportar en los servers Ya que como les digo, sí los pueden banear Pero pues simplemente del juego, ¿no? Y pues bueno Esas son algunas cosas básicas que tienen que saber Ya en este video ya incluí lo de Lo que tienen que saber más que nada Sobre los tradeos y sobre quemar cosas Que esas cosas que puedes quemar Te van a dar créditos Y de verdad te van a beneficiar mucho Y pues nada, creo que este video sería todo Si te sirvió, pues de verdad Apoya y deja un buen like O suscríbete como lo dije al inicio del canal Así me ayudan a monetizar mi canal Y pues nada, les agradezco mucho que hayan visto este video Y pues nada, compartan Y pues nos vemos hasta el próximo video Nos vemos Vamos 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 Vamos